Hola amigos del canal, primero de todo desearles a todos un buen 2021, que todas las cosas vayan mejorando y agradecerles por la cantidad de visitas y consultas que me han hecho en los vídeos anteriores. En este cuarto vídeo voy a hacer un trabajo que me han pedido, que es una gente que realiza envases y quería que yo le asesorara un poco cómo realizar una máquina selladora de bolsas. Así que, como siempre, de una manera muy precaria, de tal forma que ustedes puedan hacerlo ustedes mismos, he desarrollado algo que ahora les voy a mostrar. La idea es, como siempre digo, con materiales que ustedes pueden conseguir en cualquier lado. Nada sofisticado, nada que sea difícil de conseguir. Siempre siguiendo ese concepto. Voy a empezar mostrándoles el principio de funcionamiento de la máquina. Acá está la máquina a medio armar y quiero que observen que acá hay una tira metálica. Bueno, esta tira metálica no es más que una resistencia eléctrica. Acá se las puedo mostrar. Es una cinta metálica conformada por una aleación que se llama nicrón. Eso quiere decir que tiene, es una aleación, o sea, un conjunto de materiales que es un 80% de níquel y un 20% de cromo. ¿Cuál es la característica de este material en que están hechas las resistencias? Que cuando uno le aplica voltaje en la punta, en los extremos, la energía eléctrica se transforma en calor. Ustedes eso lo habrán visto en cualquier proceso de resistencia, donde ven que las resistencias se ponen incandescentes y desarrollan temperatura. Eso es la característica que les da este alambre. Este alambre puede venir de distintas medidas. Puede venir así, como es el caso que yo he utilizado. Puede venir en un rollo y es un conductor, o sea, no es un conductor, sino es un alambre. También pueden observar que las resistencias eléctricas muchas veces están conformadas así. No es más que ese alambre espiralada que está dentro de la resistencia. En primer paso es para que ustedes tengan un concepto de qué es lo que estamos armando. Bien. Siguiendo con el primer paso, que es la resistencia eléctrica, nosotros qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle un voltaje en esos extremos. Acá se puede ver un extremo, que yo he armado con distintos terminales, y dos cables. En estos dos cables es donde vamos a aplicar la diferencia de voltaje. O sea, como yo siempre digo, es muy importante que en este tipo de elementos que nosotros construyamos, de máquinas, que siempre el voltaje debe ser bajo voltaje. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar operando con nuestras manos. Y al operar con nuestras manos vamos a tener un gran peligro. Si nosotros utilizamos bajo voltaje, como yo les comenté con el caso del incrustador de cera, que es un video anterior, no vamos a tener ningún problema. En mi caso, ustedes observen que yo utilicé una batería de automóvil de 12 volt. También se puede utilizar un transformador, que en este caso es de 220 a 12 volt y 50 watts. O sea, siempre recomienden que lo van a utilizar con 12 volt. Bien. Segunda inquietud. ¿Y qué largo tiene que tener la resistencia? Una cosa muy práctica que les va a resultar a ustedes, Tanto esta resistencia como una cinta de teflón, que ahora les voy a explicar para qué es, se suele comprar como repuesto de estas máquinas selladoras. Y cuando ustedes la compran como repuesto, le van a decir, es una cinta de 20 centímetros de 12 volt. Entonces ustedes ya van a saber con qué voltaje tienen que trabajar. Bien. Segundo paso. Cuando la resistencia se calienta, ustedes observarán que yo hice esta máquina con un listón de madera. Yo directamente agarré una madera, construí la máquina que ahora van a ver. Pero, ¿qué pasa? Al aplicar la resistencia, cuando desarrolla temperatura sobre la madera, ¿qué va a pasar? Se va a quemar la madera. Para evitar eso, viene como accesorio de este tipo de repuestos de máquinas, unas cintas que se llaman teflonadas. ¿Cuál es la característica? Yo coloco la cinta y cuando la resistencia desarrolla temperatura, no me va a quemar la madera. En mi caso, esta cinta teflonada, yo la coloqué sobre unas gomas. ¿Qué me favorecen? Que a la hora de apretar, va a tomar mejor la forma de la superficie de la bolsa que quiero sellar. Esto es alternativo, porque ¿qué pasa? Si nosotros nos dormimos en el tiempo de exposición de temperatura, se nos va a quemar y va a haber un olor a goma quemado tremendo. Así que eso se lo dejo de detalle constructivo, de acuerdo a lo que ustedes quieran utilizar. Bueno, entonces ahí ya nosotros tenemos el concepto. Colocamos la goma, colocamos la cinta teflonada, todo esto va pegado, se coloca la cinta teflonada, como verán queda un sándwich. La resistencia queda entre dos superficies teflonadas. Como ustedes interpretarán, el concepto es el siguiente. Se baja, aunque en este momento la máquina esté sin terminar de armar, se baja y la cinta que está caliente va a sellar la bolsa. ¿De acuerdo a qué la va a sellar? Al tiempo que yo exponga la bolsa a este sándwich, digamos. Si es demasiado tiempo, obviamente la voy a quemar. Ahora, eso ya es una cuestión que va a depender del tipo de bolsa, pero que lo vamos a ver después. Ahora bien, les voy a explicar el sistema cómo armé la máquina para que tenga un interruptor. Ahora vamos a ir a la parte eléctrica, la parte de circuito eléctrico. Quiero que vean esto. Yo les dije que directamente se conectaban los dos terminales. Uno por un lado y otro por otro de la cinta resistiva. Ahora bien, ¿qué le agregué acá? Acá le agregué un interruptor. ¿Qué quiere decir? Para que me sigan el circuito, cuando baja la palanca, en este caso no, porque está todo flojo, pero después lo vamos a ajustar, quiero que interpreten. Esta chapa va a bajar el interruptor y va a energizar la resistencia. De tal manera que cuando yo levante, la resistencia ya no va a tener voltaje y no va a calentar. Entonces, solamente en el momento que va a calentar, va a ser cuando baje, accione esta palanca y encienda la resistencia. Yo acá les hice un circuito muy básico para que ustedes interpreten. ¿Cómo es el circuito básico? Yo voy a colocar siempre, bajo voltaje, muy importante como les digo, puede ser 12 volt en la alterna agua en continua. Cuando el pulsador baje, que es el que le muestré recién, va a cerrar el circuito y la resistencia eléctrica va a desprender temperatura. Cuando levante el brazo, este interruptor se va a abrir y de esa manera va a dejar de irradiar calor. Por consiguiente, vamos a poder trabajar tranquilamente, porque si no, estaría, se seguiría calentando y sería bastante desastroso. Esta era una idea gráfica para que ustedes tengan una idea del concepto. Bien, ahora quiero que observen, constructivamente le hice una tarja a la madera y llevé un extremo de la resistencia al interruptor. Del interruptor directamente, la otra va a la tensión y de esta punta va a la tensión. Observen que como interruptor se puede usar cualquier cosa que ustedes tengan a mano. Este es un simple interruptor de algún electrodoméstico y esto es otro interruptor que nosotros llamamos micro, igual a este. Pero cualquier interruptor de timbre, lo que sea, ustedes los pueden utilizar. Ahora bien, ahora voy a proceder al armado final del proyecto para que ustedes vean cómo queda terminado. Ahora les voy a mostrar cómo quedó armada la otra parte de la cinta y de la goma. en mi caso, en mi caso, es así. Le coloco cemento de contacto. Obviamente tengo que esperar un poquitito para que para que este cemento de contacto pueda pegarlo. Una vez que coloco el cemento de contacto que va a ir acá, voy a colocar la cinta teflonada que como les comenté es muy importante que viene con un adhesivo que yo, como verán, me cuesta sacarlo pero en cualquier momento lo voy a lograr y creo que lo estoy logrando. Como verán, viene muy pegada. Ahí está. Esta tiene autoadhesivo o sea que al final se va a pegar. Una vez que ya el cemento de contacto realizó su función, pego, pego y después sobre eso pego la siguiente cinta. Ahora voy a proceder al ajustado de los tornillos. Tenemos invitada una mosca al canal. Ya tenemos público en directo. Eso quiere decir que la mosca le ha traído bien. Ahí va tomando forma. Observen. También verán que le puse un manguito de lo que era una lima para poder manipularlo. ¿Ven? Y ya se va acercando el proceso. Bueno, ahora voy a terminar de fijar lo que es el interruptor. Observen el tipo de bisagra que yo le hice. Es un tipo de bisagra con dos chapas simplemente que me permite ajusto. ajusto el interruptor y ahí está. Observen cómo incluso se oye el sonido cómo acciona el interruptor. Entonces, cuando baja cuenta el tiempo. ¿Está? Ahora vamos a ver el funcionamiento. Como les comenté, vamos a alimentar siempre la máquina por una cuestión de seguridad con bajo voltaje. En este caso yo utilicé una batería de automóvil. También puede utilizar un transformador que transforma de 220 a 12 volt y puede ser en alternativo en continua. En este caso es 12 volt de una batería con continua. Quiero que observen lo siguiente. Les voy a hacer una muestra de un toque de corriente para que ustedes observen cómo se comporta la resistencia. ¿Observan? Cuando yo cierre el circuito se energiza y se calienta. En este caso alarga un poco de humo ¿por qué? Porque es una resistencia utilizada y tiene impurezas pero eso ustedes lo pueden ir limpiando de manera que van utilizándola. Ahora bien, en este caso lo ideal sería que más allá de que yo utilice un interruptor como en este caso y caliente lo ideal sería que este circuito anexado tenga un temporizador y ese temporizador ¿qué es lo que haría? Yo le regularía el tiempo que quiero que esto se energice y cuando ese tiempo transcurre se corta. Si ustedes vieron mi video de que realicé el tema de la estampadora de cera yo desarrollé un temporizador que lo utilicé en ese proyecto. Más adelante voy a fabricar un temporizador para que ustedes lo puedan utilizar tanto en el proyecto de apicultura de cera estampada como en el proyecto del sellador de bolsa porque es muy importante porque si no siempre estamos en el tema de que es una cuestión que uno lo tiene que realizar a ojo y ese ojo ¿qué quiere decir? Si le doy poco tiempo no se va a pegar si le doy mucho tiempo se va a cortar. Entonces ahora le voy a hacer una demostración de lo que tienen que intentar lograr ustedes y es cuestión de práctica porque seguramente a mí me va a pasar lo mismo. Cierra el circuito aprieto ya está. Observen. Ahora esto se va a enfriar si yo quiero observen cómo quedó. Cerró les podría decir muy bien prestaron atención que simplemente fue un toquecito una apretada y listo. Eso va a depender del tipo de bolsa de plástico que utilicen porque menos espesor va a ser menos tiempo mayor espesor va a ser mayor tiempo. Bueno espero que les haya gustado el proyecto como siempre les digo es realizarlo con los materiales que uno tenga a mano recuerden siempre que tanto la cinta teflonada como la cinta resistiva se puede comprar en un negocio que vendan repuestos para este tipo de máquinas y a partir de ahí ustedes con elementos que consiguen en cualquier lado lo pueden fabricar acuérdense que yo lo fabriqué con maderas con listones de madera tornillos y unas chapas con la que realice la bisagra también tienen la opción siempre que va a ser el largo de bolsa que ustedes necesiten entonces esto se va a poder alargar también se va a poder acortar depende al largo o al corto va a ser el voltaje que yo voy a necesitar obviamente si yo en 20 centímetros utilizo 12 volt en 6 centímetros voy a utilizar 6 volt y así sucesivamente para ampliar o para reducir espero que le haya gustado mi cuarto vídeo como siempre le agradezco todos los comentarios y todo aquello que yo les pueda ayudar siempre lo voy a hacer y bueno nos veremos en el quinto vídeo muchas gracias